Mi proyecto consiste en hacer una cerámica muy especial, una cerámica muy personalizada. Realizo trabajos un poco a medida, la vajilla que cada uno quiera, en cuestión de tamaño, formato, colores. Mi taller lo he montado en Montemayor del Río, en un pueblecito muy pequeño. Considero que mi cerámica es diferente porque son piezas únicas y muy personalizadas. Como planes de futuro, me gustaría que el obrador de Momo siguiera como hasta ahora, trabajando bien. Es un trabajo que al final la gente está entendiendo un poco lo que es la artesanía, las piezas hechas a mano, que todo lleva un proceso. ¡Suscríbete al canal!